En este espacio tenemos la obra La Espera, una combinación de cómic periodístico con la sensibilidad hacia la fauna de escritores actuales como Philip Hart o Gaby Martínez. El resultado es una carta de amor a la figura del lobo y a la naturaleza agreste de los picos de Europa. La Espera es una obra de Mario Trigo, licenciado en Derecho por la Universidad de Cantabria y en traducción e interpretación en la Universidad de Granada. Jefe de redacción de Altair Magazine, autor de varias historias cortas en cómic y de fanzines, asimismo ha desarrollado libros como ilustrador, entre los que se encuentran Marta quiere bailar, textos de Mariana Ramírez.